Y suena la cumbia, con simil su bombonero, para Sánchez y Cujuy, como chupos al padre, para Sánchez y para vos, Cumbia. Ya verás, como tú, algún día llorando, me pedirás perdón, y verás. Como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no, sigue así juzgándote de mí, pronto pagarás este dolor, con más dolor. Y cuando llegue ese día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como tú me haces sufrir, vas a sufrir. Y aunque te ves llorando, y aunque me ves llorando, te gritaré que no. Si bailan los dedos, los simil sucomoneros. Ya verás, como tú. Tú, algún día llorando, me pedirás perdón, y verás. Como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Sigue así juzgándote de mí, pronto pagarás este dolor, con más dolor. Y cuando llegue ese día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como tú me haces sufrir, vas a sufrir. Y aunque te ves llorando, y aunque me ves llorando, te gritaré que no. Sigue, sigue así juzgándote de mí, mañana será mi revancha y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así juzgándote de mí. Mañana será mi revancha y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así juzgándote de mí, mañana será mi revancha y verás lo que es sufrir. Sigue, sigue así juzgándote de mí.